El presidente cubano desde su cuenta en Twitter le envió un afectuoso saludo a la prensa cubana que en todo el país celebra jornada de reflexión, debates, encuentros con sus audiencias y reconocimientos a los más destacados del gremio. Precisamente como parte de las actividades por el 14 de marzo, sesionó en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí una jornada especial sobre los modelos de prensa en Cuba. Convocado por la UPEC, en el evento se exponen las experiencias en algunos de los medios públicos donde se implementa un experimento que permita avanzar en la gestión editorial y económica del sector. Presidieron la actividad Bolivia Tamara Cruz, funcionaria del Comité Central del Partido y Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC. La transformación gradual del modelo de prensa en Cuba centró los análisis en la jornada especial organizada por la UPEC en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Desde varios medios de prensa, algunos presentes a través del sistema de videoconferencia, se expusieron las experiencias que permitirán un nuevo tipo de vínculo en el sistema de medios públicos y el sistema de instituciones, así como el perfeccionamiento de la gestión editorial y económica. La creación de una unidad presupuestada con tratamiento especial, que era uno de los... ...especialmente para proyectos de innovación y desarrollo y los temas de estimulación a los resultados, dinamizar la gestión administrativa acorde a las transformaciones y posibilidades económicas que se abren en el país. Por el otro lado, por supuesto, sostener con calidad editorial y visual innovación permanente y sentido de servicio público, los medios y espacios de comunicación. Se ha creado un ambiente de creación colectiva, de aporte. Y la otra es la tecnología, como decía nuestro colega del periódico Invasor, la tecnología que nos llegó a través de la UPEC. Nos ha puesto en función de estudiar, de aprender qué cosas podemos hacer y cuánto... ...novedoso porque, bueno, realmente con la obsolescencia tecnológica que tenemos en el interior de la emisora, los teléfonos celulares ya en unas condiciones que no son nada positivas, bueno, este ha venido a ser un aparato, un medio que nos está ayudando a gestionar de otra manera o a producir de otra manera otros contenidos. Para ello se creó, se está estimulando la creación de un equipo multimedia que depende de los recursos humanos que tiene la emisora y que quizás eso es el mayor limitante que tenemos porque no somos especializados únicamente en la multimedia, sino que además tenemos como otras funciones de trabajo y nos separamos al momento de realizar ese proyecto. Y el otro camino por el que transita la gestión de contenidos en Rebelde es establecer mecanismos para que los contenidos que se producen para la antena lleguen a la web. Dieciséis medios de prensa en el país aplican el llamado experimento, atemperado a los cambios en el modelo económico y social cubano, a tono con las políticas de comunicación social y la ley de comunicación que se aprobará próximamente en el país, donde se esbozan las bases legales para la transformación del sistema de la prensa en Cuba. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.